Sí, muy buenas noches. Agradecer primero que todo a Prensa Libre, ya que nos da la posibilidad y nos brinda una oportunidad de expresar a las personas que no tenemos voz. El día de ayer, en horas de la noche, desafortunadamente al establecimiento que en un principio me pertenecía, a la cual me tocó clausurar mi Cámara de Comercio debido a unos inconvenientes que hubieron por parte de la institución y unos procesos disponibles, ya que en la actualidad me encuentro activo como funcionario de la Policía Nacional, pero hace más de cinco años que no ejerzo la función debido a que por problemas médicos y realmente ya hace cinco años estoy alejado de esa actividad. En la actualidad, pues, soy una persona vulnerable, ya que me encuentro incapacitado, me encuentro con discapacidad médica, legalmente probada, y pues desde hace mucho tiempo yo he estado velando por que la institución me defina mi situación médica, a ver qué va a pasar con mi caso. En la actualidad, pues, digamos, existe un establecimiento de comercio familiar, un pequeño restaurante que en el día, pues, vendemos carnecita a la llanera y en la noche, pues, vendemos comida rápida si tenemos servicio de bebidas. Como, pues, cualquier persona del común puede tener su actividad, pues, para poder generar un sustento, pues, para su familia, ¿no?, y, pues, para poder, pues, tener la posibilidad de pronto de mejorar su calidad de vida. El día de ayer, pues, la semana antepasada vinieron la policía, cerró el establecimiento, porque, pues, no tenía renovada la cámara de comercio, pues, uno comprende que hay que renovarla, pero no fue porque yo no hubiera querido, sino por los que le comento los antecedentes que hay con respecto a unas demandas y unos procesos jurídicos que hay en contra de la institución y, pues, que realmente no se ha podido dar viabilidad porque son procesos, pues, largos. En la actualidad, pues, mi esposa tomó vocería del establecimiento, se sacó, pues, la documentación corresponde en la ley a nombre de ella, pues, porque ella no tiene ningún inconveniente, digamos, jurídico. Entonces, se sacó la cámara de comercio el día 23 de septiembre, exactamente, con una nueva razón social, pues, porque yo realmente no puedo solucionar eso de la noche a la mañana, pues, porque ya son temas jurídicos y hay ciertos términos, pues, que hay que cumplir en la ley. Entonces, ella, pues, empezó a reunir sus documentos, ya tiene su uso de suelos, tiene el resto de documentación, pues, que se requiere, pues, para poder funcionar. El uso de suelo es el suelo comercial, tenemos viabilidad para trabajar como servicio de restaurante, de comidas y bebidas. Desafortunadamente, pues, en ese tiempo acá, pues, el uso de suelo hubo un tiempo que nos demoró. También, pues, es un dinero que hay que, pues, tener, pues, para poder sacar los documentos. Listo, nos quedan pendientes solamente dos documentos, que es lo de que es bomberos, pues, que es una certificación, porque tenemos el extintor, porque, pues, con la ración social anterior, pues, yo tenía mis documentos al día. El único problema era que no podía renovar la Cámara de Comercio. Pero, pues, ahora, por la nueva ración social, pues, nos toca otra vez volver a sacar, pues, toda la documentación. Lo mismo de Saico y Asimpro, pues, que no, pues, no teníamos claro ni certeza de dónde funcionaba, pero, pues, ya en la actualidad, pues, vamos a ponernos al frente de eso. La irregularidad del caso es que, pues, yo tengo entendido que en el Código del Comercio uno tiene, pues, 30 días. Lo mismo nos avisaron allá en la Cámara de Comercio cuando estuvimos haciendo la matrícula mercantil, que teníamos 30 días, pues, para completar el lleno de los requisitos. No han cumplido los 30 días hábiles, ni siquiera de calendario tampoco. Y la institución, pues, de manera arbitraria viene, cierra el establecimiento, afecta, pues, el ingreso de unas madres cabezas de hogar, personas que de pronto, de una u otra manera, no tienen la posibilidad de tener un sustento sólido y, pues, nos colaboran y nosotros, pues, acá de una u otra manera le generamos un ingreso, pues, por su ayuda, pues, a este proyecto. Es un proyecto familiar. Yo empecé hace más de 15 años. Yo soy yopaleño, oriundo de acá de Casanare. Yo empecé, pues, asando mi carne en piso de tierra, en láminas de sil. No espero con esto de pronto generar de pronto, qué sé yo, lástima, ¿no? Lo que yo pretendo es que se den cuenta, pues, que he luchado mucho para poder sacar un proyecto adelante que realmente no es fácil. En la actualidad, pues, por el tema económico, pues, lo único que nosotros esperamos de la administración municipal es que haya un apoyo para nosotros, para los pequeños comerciantes, para las personas que no tienen voz. Yo sé que no es el único caso, pero sí tengo la certeza y tengo, digamos, la capacidad de poner la cara y de expresar el inconformismo de lo que está sucediendo con nosotros, los yopaleños, con las personas que realmente, pues, dependemos económicamente de trabajos, pues, que realmente no son, pues, muy bien remunerados, pues, del mismo hecho, pues, de que la economía está algo inestable. De una u otra manera, se ha hablado de reactivación económica por parte de la administración municipal, pero lo único que hacen es venir a atropellar a las personas que desean trabajar, es que nosotros no estamos diciendo que no vayamos a reunir los requisitos, que las personas que no hacen el procedimiento entiendan que hay, como vino ayer un amigo y les dijo, que teníamos unos derechos de unos tiempos mínimos para poder presentar esa documentación, seguro el Código Nacional del Comercio, y eso no se respetó. ¿Cómo que las entidades públicas analicen el cierre de los establecimientos? Porque es que hay que valorar y respetar el trabajo de las personas, porque es que a ellos no les importa si las personas comen, si deben, no piensan en eso, dime. ¿Por cuántos días le realizaron el cierre del establecimiento o hasta que usted susane las faltas que cometió? Inicialmente, el cierre del establecimiento, pues, fue por un lapso de tiempo de cuatro días. Obviamente, pues, es complejo porque estamos en un fin de semana con puente, donde realmente, pues, las ventas del establecimiento, pues, son mejores, ya que, pues, es carne asada y el restaurante, pues, ya es típico y es conocido en la ciudad. De pronto no tenemos mucha parte, digamos, de marketing, pues, por el mismo hecho, pues, que apenas nos estamos organizando y, pues, somos personas que dependemos de lo que, pues, se pueda realizar, ¿no? Hay días buenos como hay días malos, hay compromisos que hay que cumplir. Realmente me he caracterizado por ser una persona muy correcta y, pues, en estos días no se puede solucionar, pues, el tema de la documentación de manera inmediata, pues, por el tema del puente festivo. ¿La sanción fue solo reunir los documentos o también fue una sanción monetaria? Pues, el tema ahí con ese comparendo es que el cierre se genera. Esto, pues, va a manos de la señora inspectora primera, pues, que es la de la zona, inspectora Cielo. Ella, pues, decide si el cierre es viable y, aparte de eso, hay que presentar un recurso de apelación escrito y llevar un abogado para poder, digamos, demostrar de que la actitud de los funcionarios fue comparecer allá, que fue ilegal y que no estuvieron acordes a la norma, porque si ella dice que sí, que están acordes a la norma, que tenían todas las facultades para realizarlo, pues, viene una multa tipo 4, que es más de casi un promedio de un millón de pesos. Realmente, pues, eso también nos va a afectar. Yo confío en Dios de que es una persona de buen corazón. Aprovecho, pues, este espacio también para decir que he tenido inconvenientes con la doctora Cielo, ya que, pues, no sé, digamos, qué vínculos tengan con los vecinos de al frente, porque ellos vinieron acá por la fiscalía. Hay un proceso donde a nosotros nos atacaron, tengo las constancias, tengo los radicados, tengo la noticia criminal, nos dañaron las motos, nos dañaron los celulares, tengo videos del ataque sufrido por los vecinos y ellos fueron capturados y la fiscalía, pues, hasta el momento no se ha pronunciado al respecto. Del mismo modo, desde esa vez, la misma doctora Cielo inició un proceso con la relación social anterior, en la cual, pues, se duró un tiempo sin funcionar el establecimiento y ahorita, pues, que volvemos, digamos, a funcionar, pues, por el tema de pandemia y por todas las dificultades, pues, que uno atraviesa, pues, como de pronto comerciante, ¿no? Las personas que han tenido la posibilidad de tener su establecimiento saben que es una labor titánica, no es fácil sacar un establecimiento adelante y la respuesta de ella es que yo aquí en mi restaurante no puedo vender ningún tipo de bebida alcohólica. Cuando a mí me parece algo irregular, porque, de todas maneras, si usted va a un restaurante, un asadero, a cualquier establecimiento, pues, usted tiene derecho a tomarse una cerveza, a tomarse un cóctel, a tomarse un vino, o sea, es que eso no lo exime que sea un restaurante que no pueda brindar otros servicios. ¿Cómo está la razón social? ¿Como gastrobar o cómo está? Pues, la razón, el nombre, el nombre como tal es Llano y Parrilla Gastrobar, ¿sí? De una a otra, esa es la realidad, Llano y Parrilla Gastrobar, pero en el uso de suelos que nos salió hace menos de una semana, porque lo solicitamos de inmediato, apenas tuvimos todas estas dificultades, nos tocó renovarlo, pues, para poder verificar qué realmente se permitía, pues, porque en la razón social anterior, pues, yo lo había sacado el uso de suelos y decía, pues, que era zona comercial. En la actualidad se volvió a pedir, pero entonces salió comercial, pero, pues, con una actividad de restaurante. Obviamente uno comprende, pues, que hay que ejercer ciertos controles para ejercer esta actividad, pero, pues, el hecho, pues, aquí vendemos desayunos, almuerzos, vendemos comidas rápidas. Entonces, la doctora se le dice que no, que tengo que trabajar en horario de restaurante, pues, que ella me diga cuál es el horario legal de un restaurante y si aquí no puedo vender comidas rápidas, porque de todas maneras, yo la verdad, cuando, pues, fui funcionario público, gracias a Dios, cuando tuve la oportunidad, pues, traté de ser muy consciente de que las personas necesitan trabajar. La situación económica de la capital es paupérrima, estamos atravesando por dificultades, por el tema de la inflación, por muchos otros temas que no es algo que yo me esté inventando. La violencia, ¿por qué se generan los índices de violencia? Tal vez, pues, no estoy excusando a nadie, pero, pues, digo que si tuviéramos mejores fuentes de empleo, mejores oportunidades, muy seguramente, pues, no habrían tantos casos, de pronto, de violencia, de burtos, de maltratos, porque a la final, pues, las personas lo que de pronto necesitan es una oportunidad de trabajar y viene la administración municipal en cabeza, pues, de la inspectora, pues, a ser arbitrario con sus decisiones, que me explique ella si yo tengo el video y se lo puedo mostrar cuando ella... prácticamente, pues, yo preferí salir porque, pues, no me encontraba en condiciones de responder lo que ella me estaba afirmando, que no podía beber ninguna bebida alcohólica en mi establecimiento. Ayer, cuando vino la policía, también miraron a ver dónde habían botellas, a ver dónde había pronto una cerveza, para una vez poner ahí en el comparendo que se está despidiendo vidas alcohólicas cuando es algo normal de una actividad comercial, como un restaurante, venda una cerveza, como una comida rápida, venda un hotel, o que nos especificen qué es lo que podemos y qué es lo que no podemos vender. Invito al gerente de la Cámara de Comercio que, pues, que nosotros los comerciantes pagamos nuestros impuestos, pero también necesitamos, pues, que tengamos las cosas claras en este juego. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué no podemos hacer? ¿A qué tenemos derechos que nos representen? Porque llegó la ley 1801, le entregaron un poco de facultades a la institución y entonces ahora es lo que la institución diga. No hay un acompañamiento por parte de las secretarías cuando cierran los establecimientos, no hay un acompañamiento por parte de la personería. Cierran, no tienen papeles, cerramos y afétese quien se afete. Y la institución, ellos son indolentes en ese sentido. Vean mi caso, yo llevo cinco años peleando con ellos, no ha sido fácil, siempre me han tratado de destituir y en la actualidad tengo casualmente ayer, o sea, de pura casualidad ayer, había un proceso jurídico que inclusive la misma Procuraduría General de la Nación ordenó, en mi caso, una supervigilancia administrativa por todas las irregulares. Yo ya decidí no volver a la institución, ir allá a esos procesos que realmente me afectan. Va, pues, mi representación jurídica, que es la que hace, pues, las veces de mi defensa y, pues, estamos en esa pelea. Gracias a ese... ¿Usted qué, o qué sabe, una persecución? Pues, realmente, siempre han habido dificultades en el tema laboral, siempre. Realmente, entrar a detalles, al respeto, es complejo. Yo empecé con esos problemas desde el año 2011, debido a que, pues, allá hubo unos incomplenientes, intentaron destituirme. Gracias a Dios, pues, yo siempre he estado, como dice el dicho, adelante y no atrás. Demostré, pues, mi inocencia. Seguí aquí, llegué acá. No ejercía aquí en Yopal, porque, pues, de una vez ya venía, pues, con algunas dificultades médicas. Eso me ocasionó unas dificultades acá. Me intentaron trasladar para la Urabá, en un traslado, pues, algo irregular, que yo tengo todas las constancias. De ahí, pues, caí internado, pues, en la clínica, pues, por todo el tema, pues, de acoso laboral y toda la situación de que me iban a echar, de que me iban a hacer, que me iban a... Bueno, en fin, todo eso está soportado en documentación, que, pues, la tengo. Y el señor Coronel Miranda, que actualmente es comandante del departamento, sabe de mi caso, porque, pues, cuando él llegó acá al departamento, empezaron de una u otra manera a abrir investigaciones por cualquier cosa en mi contra. Cuando estuve el Coronel José Luis Ramírez Inestrosa, él muy amablemente me citó a su oficina, me trató de ayudar al máximo y estuvo muy pendiente de mi caso. Y aquí, pues, con el respeto que se merece, no conozco porque no ha tenido como la... no he tenido la oportunidad de cruzar palabras con el señor Coronel Miranda, pero desafortunadamente las constancias y los certificados están, las denuncias están, los procesos están, no estoy diciendo nada. Muy seguramente puede que mi vida corra peligro. Esa es la realidad de este país, pero, pues, ¿qué hago? Yo ya estoy, digamos, al límite. Yo necesito que la institución me escuche o me solucione. Yo no le estoy pidiendo a él que pronto sea una persona irregular. No lo estoy diciendo. Simplemente yo voy a lo que me está pasando. La institución no me ha solucionado el tema médico. Él, pues, por ser primera autoridad de policía, digamos, de nosotros como jefe, debería velar, pues, por el buen desarrollo de la administración también para los policías. No tengo en la actualidad servicio médico porque no hay contratación. Gracias a Dios hay una doctora muy querida que ya me colabora mucho, se ha sentado conmigo y ha entendido mi caso, pero, pues, también está amanecada porque hay cosas que ya se nos salen de las manos. Es la doctora Claudia. De todas maneras, mi caso es complejo. Llevo muchos años tratando de salir adelante, de luchar a pesar de las dificultades. En la actualidad, pues, también me inscribí, pues, para poder estudiar. Estoy estudiando en la Escuela Superior de Administración Pública porque yo pienso que uno tiene que superar las adversidades y seguir adelante. No estoy diciendo que de pronto me tengan que hacer o lo que sea. No. Lo único que necesito es que me definan qué va a pasar en mi caso y tener una tranquilidad porque en estos momentos no sé si me van a echar, me van a destituir, no sé si me van a matar, no sé nada de eso. Simplemente, día a día, vivo para salir adelante. Trabajo aquí humildemente. Tratamos de no meternos con nadie. Obviamente, pues, nadie es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Habrán falencias, habrán dificultades. También le pido excusas si hemos fallado.